Nació como el coche del pueblo y fue símbolo del nazismo. Hitler le pidió al ingeniero Ferdinand Porch que creara un Volkswagen, un coche económico que todos los alemanes pudieran permitirse. Ahí les ven, montados juntos en uno de ellos. Y lo consiguió. En 1938 se ponía en marcha la primera fábrica de Volkswagen, a la que Hitler bautizó como la fuerza a través de la alegría. Pero la alegría duró poco. Llegó la guerra y de la fábrica solo quedaron las ruinas. Acabada la Segunda Guerra Mundial con una Alemania totalmente en quiebra, Volkswagen se convirtió en el milagro económico. Fue la empresa que más creció en la posguerra. El escarabajo era el coche de las masas en Europa. Un coche divertido, pero sobre todo fiable, resistente y seguro. Su lema, alta calidad a bajos precios. Volkswagen no es solo una empresa en Alemania, es una institución nacional, el símbolo de su economía de mercado. El motor que sacó adelante Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 300.000 hogares están ligados a la empresa en el país. Nada ha cambiado, sigue siendo un pilar muy importante de la economía alemana. Pero en el sentir de la sociedad alemana esto no está tan claro. ¿Por qué este escándalo les hace tanto daño a los alemanes? La periodista Sisi Benner del diario alemán Bild lo resume así. Lo que ha hecho grande Alemania es su ingeniería y la confianza en la capacidad de nuestros fabricantes. Ahora esa confianza está en riesgo. En definitiva, no se trata solo de coches, sino de la marca Alemania.